¡Suscríbete al canal! Buenos días, les saluda la emisaría para hacerles llegar la clase correspondiente al día de hoy. Recordemos que estamos en semanas de repaso y ya estamos pues en la tercera semana de repaso, ¿verdad? Entonces, el repasar nos toca pues, el día de hoy nos toca repasar organografía vegetal 1, organografía vegetal 2 y plantas medicinales. Bien, la semana pasada hablamos de la citología y de la histología vegetal, que vienen a ser pues el estudio de las células y el estudio de los tejidos vegetales. El día de hoy vamos a repasar qué órganos tienen las plantas. Recordemos que las plantas, así como nosotros los seres humanos, son seres vivos y tienen pues órganos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos menciona que el yantén, que su nombre científico es plantajo mayor, remojadas en aguas tibias son utilizadas como desinflamantes, ¿no? Ese es un ejemplo y pues vamos a ver órganos de diferentes tipos. Uno que son vegetativos, que está la raíz, que se encarga de la absorción, el tallo de la conducción y la hoja de la transformación. Así como órganos reproductivos como el flor, fruto y las semillas, ¿no? Empezamos con la raíz. La raíz, pues, viene de rizo, ¿ya? Y tiene origen en el embrión, en la parte de la radícula. Tiene geotropismo positivo, hidrotropismo positivo, o sea, se acerca, busca el centro de la tierra, busca agua en la tierra. Pero fototropismo negativo, o sea, que se aleja de la luz. Es por eso que las raíces están debajo de la tierra. ¿Cuál es su función? Es absorción de nutrientes, fijación de la planta en el suelo. Esa es su función. Tiene varias partes, como la zona meristemática, la zona desnuda, la zona pilífera, ¿no? Zona con pelitos. Hay varios tipos, por ejemplo, la raíz fasciculada, como lo tienen los maíces y las palmeras, porque no tienen una raíz principal. Todas tienen como un grosor similar. La raíz napiforme tiene una raíz principal, solamente uno, como el caso del nabo y la zanahoria, y su función es almacenar o reservar sustancias, ¿no? Hay raíz tuberosa, como la yuca, también la papa. La papa debería estar acá, ¿ya? Entonces, bueno, la papa es un tallo, no es una raíz. Entonces, la zanahoria también es un tipo de raíz tuberosa. Están las raíces adventicias, como el maíz, también, y raíces acuáticas, como la lechuga de agua o la lenteja de agua. Ahora pasamos al tallo. Etimológicamente, viene de la palabra griega talos, que significa rama verde. Tiene origen en el hipocótilo del embrión, o sea, la plúmula. ¿Qué propiedades tiene este tallo? Tiene geotropismo negativo, o sea, no busca el centro de la Tierra, por eso crece hacia arriba. Hidrotropismo positivo, ya, que sí busca el agua, y fototropismo positivo, pero y termotropismo positivo también. Muy bien. ¿Cuál es su función? Sostener, conducir, fotosíntesis, porque en las ramas verdes, en los tallos verdes ocurre la fotosíntesis. Y también reserva algunas sustancias. Tiene las partes, miren acá, gráfica, ahí está. Dice tipos de tallos, por ejemplo, tallos aéreos. Este, el tronco, la estipe, la caña, el tálamo, tallo suculento, tallo rastrero, tallo trepador, trepador con zarcillo también. También, los bulbos, los tubérculos y los rizomas también son tipo de tallos subterráneos. Muy bien, es por eso que en el momento de la raíz no le han colocado la papa, porque la papa es un tubérculo, y los tubérculos son un tipo de raíces, perdón, un tipo de tallos subterráneos, tallos. Muy bien. Y por último vemos otro órgano, órgano muy importante, denominado hoja, ¿no? Que viene de la voz latina, tiene yemas foliares, propiedades, fototropismo positivo, está muy pendiente de la luz, porque aquí ocurre la fotosíntesis, la respiración y la transpiración. Aquí están sus partes. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de tipos de hojas, miren, hablamos de muchas hojas. Hay simples o compuestas, según la disposición del tallo, según el borde, según la forma de limbo, según la forma de limbo también, según la inserción del tallo, etc. Entonces, dice, la raíz es un órgano vegetal que jamás hace fotosíntesis y es que no posee clorofila. Y la hoja es el órgano principal fotosintético de la planta. Entonces, en la raíz no ocurre la fotosíntesis. En la hoja, sí, ahí es el principal, aunque también puede ocurrir en los tallos. Los tallos verdes, generalmente. Muy bien, chicos. Entonces, finalizando esto, vamos a trabajar esta lectura, ya que viene a ser la tuna opuntia ficus indica. Van a leer y van a completar hasta acá, hasta donde dice científico de la tuna, el ecologista Anton Brak. Esta es una lectura y van a responder luego de leer. Muy bien. Entonces, rápidamente vamos a pasar a los órganos de la planta 2. Aquí tenemos la organografía vegetal 2. Estamos pasando esta zona, ¿ya? Acá ya vamos a estudiar a los siguientes órganos. Recordemos que en la organografía vegetal 1 estudiamos, pues, a la raíz, al tallo y a la hoja. ¿Qué órganos nos faltaría? La flor y el fruto. Entonces, y la semilla que está dentro del fruto. ¿Qué nos dice acá, chicos? Dice, si vas al bosque con ropa muy llamativa y colorida, atraerás a los insectos. O sea, te confundirán con los colores llamativos de los pétalos que tienen algunas flores. Ajá. Claro. Definición. Dice, es la ciencia encargada de estudiar los órganos de las plantas. La flor. Acá tenemos la flor. Claro que sí. Sí, por supuesto. Esta flor proviene de la voz latina flore. Origen, pues, destinadas, viene a ser una modificación de las hojas destinadas a la reproducción. También tienen como propiedad el fototropismo positivo. Sus funciones vienen a ser asegurar la reproducción de las especies. Como partes, podemos observar acá, tiene varias partes, pero lo que destaca es el pedúnculo floral, receptáculo floral, los verticilios florales como los sépalos. Aquí también están los pétalos, el androceo y el gineseo. Hay varios tipos de flor, por ejemplo, por el perianto, por el sexo, por la simetría. Por ejemplo, por el perianto están las aclamirias, las homoclamirias, las heteroclamirias. Por el sexo son perfectas o hermafroditas o imperfectas o unisexuales. O sea, hay plantas que poseen la parte femenina y masculina de la flor y hay plantas que solo son, o flores que solamente son femeninas y flores que solo son masculinas. A eso se refiere. Por la simetría, hay flores simétricas o regulares como el clavel y regulares como la flor de la arveja y asimétricas como la flor de la chira. Por la inflorescencia, ya en un conjunto de flores, una inflorescencia puede ser axilar, ya que está al costado o terminal. Ya, por ejemplo, la uva y el girasol son ejemplos. Aquí tenemos varios tipos de flores. Por ejemplo, ya miren, si una flor se dispone de esta manera, se le conoce como tipo de flor que está en racimo, dispuesta en racimo. Si es así, intercalada, está en espiga. Si es, tiene esta forma, se le conoce como umbela. Si tiene esta forma, que es diferente a la espiga, se le llama amento. Si es así, se parece mucho a la umbela, pero está como intercalada y se llama corimbo. Esta de acá se le llama sima escorpoide. Esta, este tipo de flores que sí hay, se llama sima vípara. Esta se llama cabezuela o capítulo. Por ejemplo, la del girasol, ¿no? Estas flores, así, se le llama sí como, por ejemplo, la del higo. Y esta de acá es una compuesta, umbela compuesta. Muy bien. Recuerda, dice que el transporte del polen desde la antera hasta el estigma de la flor. Ya. Luego de ver las flores, vamos a ver a las semillas. Las semillas, chicos, pues, vienen de, viene de la palabra semen, que significa semilla, su origen, su origen es de la maduración del óvulo, luego de la fecundación, tiene propiedades nutricionales, función de dispersión de la especie. Y cuando hablamos de, de las partes, hablamos de la testa, del endospermo, del embrión. Muy bien. Y aquí, ¿qué nos dice? Fecundación es la fusión del núcleo del gameto masculino con el gameto femenino, para así constituir la célula huevo y luego semilla y fruto que posteriormente darán origen a una nueva planta, ¿no? Ahí tenemos la germinación, el origen, las propiedades nutricionales, las funciones del desarrollo y de la nueva planta. Muy bien. Aquí tenemos a los frutos, ya tipo de germinación. Y ahí los frutos son los que ahora nos interesan, ¿no? Viene del latín fructus, que significa disfrutar, gozar. El origen viene de la maduración y desarrollo del ovario luego de la fecundación, ¿no? Propiedades nutricionales, claro que sí. Función de reserva y protección, partes. Tenemos en la figura lateral, ya vamos a ver. Y hay tipos de frutos, chicos. Recordemos que los frutos hay como bayas, tipo el tomate. Drupas, como la aceituna o como el durazno es una drupa. Vainas, como el frijol. Accesorios o pomos, como la manzana, como la pera. Frutos múltiples, como la piña o el higo. Muy bien. Entonces, son tipos de frutos, no son los únicos, hay más, pero son los principales. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar una vez finalizado esto, esta parte. En la hoja de práctica que estoy adjuntando, vamos a hablar de la hierbabuena, que es la menta espicata. Ya van a leer y una vez terminen de leer, van a responder también las preguntas que aquí menciono. Por favor, voy a preguntar en el momento del zoom. A ver, y continuamos con lo siguiente. Para finalizar, vamos a terminar con las plantas medicinales. Recordemos que ya estudiamos los órganos de las plantas. Tiene órganos como raíz, como tallos, como hojas, como frutos, como semillas, como flores. Muy bien, luego vamos a ver las plantas medicinales. Vamos a leer un poquito qué es la definición de una planta medicinal. Dice, es un recurso cuya parte o extracto se emplean como drogas en el tratamiento de alguna afección. La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegetal y puede suministrarse bajo diferentes formas galémicas. En cápsulas, en comprimidos, en cremas, en decocción, como elixir, infusiones, jarabes, tinturas o ingüentos. Muy bien. ¿Cuál es la historia de estas plantas medicinales? Vamos a ver lo siguiente. Dice, el uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica en una de las formas más extendidas de la medicina. Presente virtualmente todas las culturas conocidas. La industria farmacéutica actual se ha basado en los conocimientos tradicionales para la síntesis y elaboración de fármacos. Y el proceso de verificación científica de estas tradiciones continúa hoy en día descubriéndose constantemente nuevas aplicaciones. Muy bien. ¿A qué se refiere con eso? Que más antes se utilizaban, nuestros ancestros utilizaban plantas porque no había medicina, no había farmacias. Hoy en día, gracias a esos conocimientos ancestrales, se ha logrado elaborar y sintetizar fármacos, ¿no? Que lo distribuyen y lo vende la industria farmacéutica. Es importante, pues, porque a los seres humanos nos permite tener un tipo de curación, una posibilidad de curación, ¿no? Son muy importantes. A ver, vamos a... Nos dicen, ¿no? Cómo conservar las plantas medicinales. Ya, se debe secar, embolsar, colgar en manojos, almacenar en lugar fresco. O, jengibre, miren, esta es una planta medicinal, también es el jengibre. O el guión, ¿no? A ver, preparación de plantas medicinales. ¿Cómo se puede preparar? Fácil, se pueden hacer aceites esenciales como el aceite de limón, el aceite de lavanda, de pino. A través de la aromaterapia se puede aplicar estas, estos, perdón, estas plantas medicinales. Aquí está, baños, puedes hacer una infusión de plantas medicinales y puedes tomar un baño. A ver, también se utiliza en cataplasma y en plasto. ¿Qué es? Se prepara machacando una parte de esta plantita medicinal y se aplica directamente sobre el área afectada que se quiere tapar o que se quiere tratar. Muy bien, vamos a ver que también estas plantas medicinales se usan, pues, en ensalada, ¿no? Ah, ya, y directamente se pueden ingerir y no pasa nada, ninguna modificación. Puedes sazonarlo con sal, con aceite de oliva y con limón. Se puede utilizar en extractos, por ejemplo, cuando alguien está mal, yo sé que mamá les ha dado extracto de zanahoria o extracto de betarraga. Incluso a mí, yo recuerdo que me daban extracto de betarraga con alfalfa. Y de esa forma también se utilizan las plantas medicinales. ¿Qué más? Como gargarismo enjuago y con la tara, por ejemplo. Estás mal de la garganta, te piden hacer gargaras de tara para que pueda recuperarse, pues, tu cuerpo humano. Muy bien. Infusión. También hay plantitas como la manzanilla y el anís que se utilizan en infusión y eso se bebe y te ayuda bastante. Miren, o en jugo, ¿no? Los jugos, pues, se obtienen de exprimir, de licuar algunos tubérculos, algunas de esas plantas. Los lavados, miren, se aplican infusiones para tratar tópicamente afecciones como heridas, llagas, úlceras. Entonces, ahí también. O como vapores, ¿no? Esto, lo de vapor, esta planta medicinal que es el eucalipto, ha sido muy utilizada ahora en la época de pandemia. Hemos hecho vapores de eucalipto para que nos podamos aliviar de nuestros males, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Hay plantas diuréticas, plantas medicinales diuréticas como la alcachofa, plantas depurativas como el cardo, el santo, la ortiga verde, el tilo, la bardada. Son nombres de plantas medicinales, plantas laxantes como la cáscara sagrada malva y la hoja de melocotón, plantas sudoríficas como el sauce, hojas de borraga, anís verde. Entonces, aquí dice el kion, el ajo y la cebolla son muy buenos para aliviar la tos y los malestares en la garganta. Excelente. Claro que sí. Es lo que hemos utilizado, ¿verdad? Y por último, para finalizar este repaso, vamos a trabajar en parte de las plantas medicinales lo siguiente. Tenemos una lectura más que es la musa paradisiaca, habla del plátano. Van a responder estas preguntas y también van a responder la parte donde dice verificando el aprendizaje. Por favor, las lecturas van a ser para ustedes esta parte de verificando el aprendizaje. Lo voy a resolver yo en el momento del Zoom. Nos toca a la una y media, chicos. Entonces, nos vemos a esa hora. Cuídense mucho. Y si hubiera, bueno, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, me lo hacen saber en el momento del Zoom. Eso sería todo por hoy, chicos. Bye, bye.